bueno amigos pues como he dicho esta mañana voy a hacer la segunda parte del vídeo para que no se haga tan largo contestando algunas preguntas que ahora no me acuerdo de ninguna pero bueno algunas otras y nada mostraros ya sabéis que tengo triple para grabar algunos de los vídeos pues nada mirad mostrarlo cómo va el sistema este es muy sencillo aquí ponemos el móvil va pillado aquí y aquí pues lo ponemos en la posición que queramos por ejemplo si quiero grabar la ensalada por los giros y para abajo los giros y para abajo lo veis en la altura pues también y aquí pues esto por mirad hacéis así y grabáis podéis grabar todo lo aviario ahora esto lo pedí por amazon ese esto no según nos interesa mira lleva hasta nivel no es caro esto es básicamente esto plástico y esto nada bueno pero es muy cómodo porque por ejemplo estoy hablando y no tener móvil la mano porque se está moviendo para allá para acá o apoyado en cualquier cosa pues lo pongo aquí y lo dejo fijo mirando para donde yo quiera es muy práctico muy práctico lo grabando en una en una posición así hacia abajo pues igualmente aquí lo pongo aquí lo pongo la posición que quiera aprieto la rosca está que lleva aquí y hasta allí en altura pues igual como digo es muy cómodo bueno ahora voy a ponerlo el trípode que vamos a enseñar alguna cosilla bueno mira consejo que voy a dar como ya sabéis hay canarias que no hacen nido o hacemos un poco nido pues por ejemplo nos sacan dos pájaros como estos no pues en principio habría que ponerle algún huevo de apoyo a ver si pongo esto mejor algún huevo de apoyo porque si no aquí ya no tener nido o aunque tuviese nido también es bueno ponerle algún huevo de apoyo pues los pájaros aquí tienen mucha base y se caen para los lados no sé no se pueden aguantar entonces siempre es convenible ponerle un huevo de apoyo que tiene de los suyos yo prefiero quitárselo los suyos claro que aunque estén claros porque pueden romper si lo rompen pues ya saben lo que pasa los fangan tornidos se quedan pegan los pichones siempre mejor ponerle un par de huevos de plástico que ahí no tenemos ese problema otra cosa que podemos hacer que yo de hecho lo he hecho en una nidada pues cogemos un nido por ejemplo este que tiene la canaria que no ha hecho nido y tiene los pajaritos ahí que no tienen apoyo ninguno pues cogemos pelo que lo tengo aquí cogemos pelo puñado de pelo lo ponemos a ver ahora para acá ahí lo ponemos aquí en un nido hacemos así con la mano le vamos haciendo la forma más o menos tampoco hace falta que como ella no lo vamos a hacer ni mucho menos pero cuando cuando ella se meta en el nido y se acople al nido ya lo veréis como lo deja perfecto haciéndole más o menos la forma redonda mirad lo veis ahí tenemos un nido que esto que no queréis así pues le quitáis lo que sobra con una tijerica o así mismo le quitáis el sobrante para que no se quede ahí tan tan eso lo veis pero ya está os cogemos esto mirad soporte de otro nido como si fuese a exprimir una naranja mirad mirad que sencillo veis esto no lo enseña nadie haced cuenta que es una naranja y apretarle fuerte y venga nada es una tontería pero bueno una cosa más ahora ha quedado de aquella manera pero mirad ahora cogemos los pichonicos nos los traemos aquí en vez de que estén aquí tan estorreados que ni tan abrigados porque no tienen el pelico que eso lo abriga ellos mucho mucho no tienen donde apoyarse lo veis fijaros que como con esto ya nada más ya no haría falta ni huevo de apoyo porque ahí no bailan ellos para un lado no bailan para otro tienen su apoyo es que las cosas son como son pero bueno que le queréis poner un huequecito de apoyo mejor ya os digo pues ya sabéis otra cosita más siempre unidos con sus pelicos están mejor y porque este pelo es sisal que es más vasto no veis esto es más vasto no pero si hubiese pelo de cabra que tengo por ahí también pues hemos suavecitos para hacerlo se hace mucho mejor queda más fino incluso si cogemos una capica se la ponemos por aquí una capica de pelo fino tengo por aquí le colocamos aquí una capica lo veis cogemos otra vez el esprimidor que estoy muy cerca vale un poco así más o menos tampoco es una cosa que y ahora se lo dejamos así este no es el caso porque la canaria tiene su nido y lo tiene muy bien hecho este nido lo veis entonces yo lo he hecho el ejemplo para que vosotros lo veáis y tengáis una idea que es muy sencillo vamos no tiene nada que igualmente tiene cuatro pájaros y yo le he quitado los otros que están aquí y ahora mismo se lo voy a echar en una servilleta lo veis cuatro lo he sacado para que veáis esos dos que dos pajaritos solo en un nido y sin pelo pues bailan mucho ya sabéis otra cosita más silencio este vídeo si podéis verlo hasta el final hasta el final viene con sorpresa y con un nuevo sorteo ahora ya en serio bueno vamos a ver voy a tener que coger los pájaros estos y taparlos sacarlos de aquí hasta mañana os he dicho que iba a enseñar bueno primero primero vamos a ver una pregunta que me hicieron que me hizo un compañero vamos a ver que me ha acordado ahora mismo me acabo de acordar que decía que la canaria le había puesto tres huevos y se lo había echado y al final puso seis la canaria porque en la primera postura le puso tres huevos y entonces ahora en la segunda postura pues él ha pensado pues pondrá otros tres ahí eso pasa cuando uno no sabe desconoce pues entonces puede pensar eso pues no pues deciros que no que la apertura la postura anterior pues nos puso tres huevos pero no quiere decir que en una segunda postura nos vaya a poner tres huevos no tiene nada que ver entonces vosotros lo que tenéis que hacer es hasta que la canaria no tenga cinco huevos no se los echéis que es decir que tiene cuatro huevos y ha llegado el día siguiente y dice tenía que haber puesto un quinto y no lo ha puesto pues entonces ya sí ya echárselo entonces ya echárselo es que he oído un ruido y pensaba que me estaban llamando entonces ya se lo echáis pues si tenía que haber puesto un quinto y no ha puesto ese día pues seguramente ya no ponga aunque a veces fallan un día de por medio que también otra 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 esa que quería decir que hay canarias que a lo mejor ha puesto un huevo hoy mañana pone otro y el tercer día no te pone un huevo no pasa nada lo pondrá un cuarto o pone un huevo el primer día el segundo no pone quiero deciros que a veces fallan un día por medio no pasa nada es completamente normal hay canarias que no fallan y hay veces que fallan un día por el medio eso no pasa nada no preocuparos porque dice hoy ha puesto dos huevos ya no me ha puesto más es que no me pondrá más no, no preocuparos que a veces fallan un día por el medio ya sabéis cuando tenga quinto huevo se lo echáis que tiene un cuarto y tiene que haber puesto un quinto y no lo ha puesto pues se lo echáis da igual que sea por la mañana da igual que se lo echéis a media de los días da igual que se lo echéis por la noche a las doce de la noche como se lo echáis a las doce de la mañana da igual eso no afecta para nada no porque eso también mucha gente pregunta eso que si los huevos para quitárselos que si los ha puesto por la mañana y por la noche ya llevan muchas horas incubados que no se los quitan porque eso puede afectar no afecta nada no afecta nada que la canaria ponga a las 9 de la mañana vosotros os podéis quitar huevos a las 11 de la noche que no pasa nada no pasa nada a las horas no le hacen al huevo no aprecia ningún proceso de incubación bueno eso por ahí vamos a ver esta mañana os he dicho que os iba a enseñar a diferenciar los pios vacas por ejemplo de que hay algún vídeo más por ahí pero bueno de otros colores y también para saber que pájaro sale pio y que pájaro sale limpio que quiero decir con esto por ejemplo cogemos este pájaro lo veis y os quiero decir el color de la piel si un pájaro ves que nace muy blanco de piel pues es porque va a ser un amarillo o un blanco podría ser una Isabela también pero bueno si es una Isabela el círculo del ojo que tiene aquí este pájaro que lo tiene como más negro el Isabela lo tendría más claro lo que es el diámetro del ojo lo tendría un tono más clarito la Isabela pero ya os digo los otros si tienen la piel así de blanca como este trocico que hay aquí por ejemplo vamos a coger este y tienen la piel muy blanca como este pájaro esta zona que es muy blanco completamente pues ya sabéis que va a ser el pájaro o blanco entero o amarillo que en la piel veis como este pájaro a ver si se aprecia luego bien veis como este pájaro tiene tonos más claros de piel y más oscuros en la cabeza también mirad la cabeza tiene tonos más oscuros tiene tonos más claros que quiere decir eso porque tiene zonas más claras y más oscuras de pluma este trozo puede ser verde este puede ser amarillo o puede ser este más blanco puede ser blanco o este más oscuro puede ser gris en todo caso sería un pío vaca por ejemplo como los que hay aquí estos pájaros mañana los tengo que anillar lo que lo que y esto es normal suele pasar cada vez que coja un pájaro te deja un regalito lo veis mirad que negro que es una zona voy a ir haciendo la otra bombilla a ver si suele un poco más bueno ahí se va a detener un poquito más me tiene que haber puesto más para la izquierda que está la bombilla más a la izquierda lo veis las zonas que tiene blanca y las zonas oscuras de piel ahí se aprecia bien ¿no? ¿veis la cabeza? pues ese pájaro lo veis el color de la piel ya no fijaron las plumas que también se ven las puntas de la ala si se está quieto donde va escalando para arriba la punta de la ala lo veis como va a ser pío tiene la mitad de la ala de un color la mitad de otro porque ya es pío pío puede ser pío en vaca pío en amarillo ¿lo veis? pío en isabela esta zona tan negra nos quiere decir que el pájaro es pío pero en gris en gris ¿lo veis? y luego como ya sabéis la zona esta de aquí esta zona si son los cañoncicos blancos es porque es un pío vaca es blanco con gris si no sería un pío amarillo tendría esos esos cañoncicos de la adume los tendría amarillos ¿lo veis? como se ve ese este otro ¿lo veis? mirad que a veces se aprecia en el ala la cabeza hasta el pájaro se aprecia muy bien a ver si se está aquí también no sé dónde va para arriba ¿lo veis? que bien se aprecia las manchas en la piel quiere decir que es un pájaro pío puede ser pío en amarillo puede ser pío vaca ya sabéis que cuando vea un pájaro nada si eso con nada ya recién nacido casi se ve el color de la piel ¿lo veis? este también es un pío vaca y ahora tenemos este por ejemplo que este lo veis que es oscuro completamente cuando nace un pájaro así oscuro completamente a ver que me ha dejado la sorpresa oscuro completamente como este es porque es un verde puede ser un verde o puede ser un gris hombre si tenéis otra variedad de pájaros puede ser un ágata pues en fin puede ser mil colores yo os digo en el timbrado e igual en otra gama de pájaros pues igual puede ser un verde puede ser un ágata pájaro de melalina oscuro ¿lo veis? y este sin embargo veis que yo lo vea tiene las pinticas que parece los cañocicos estos de aquí parece que son amarillicos pues entonces será un verde si fuese un gris tendría los cañocicos esos blancos como ya sabéis en otros vídeos bueno vamos a dejarlo ahí bueno mirad otra pareja mirad por ejemplo tiene este pájaro que lo han ido a hoy de por si ya se ve no veis como la piel es más clara cuando nace la piel es así de blanca el plumón este este plumón que veis aquí ese plumón eso cuando el pájaro nace si el plumón es claro muy blanco es porque el pájaro es blanco o es amarillo y si el plumón es oscuro pues es porque es un verde o es un gris etcétera etcétera ¿comprendéis? este pájaro ya lo veo yo que amarilla por aquí por las alas y por el lomo porque es un amarillo y aquí ya no engaña ¿lo veis? las plumicas estas como son amarillas pues son blancos estas plumas serían blancas pues ese es uno este parece blanco que tampoco es blanco nada también voy a sacar bastante amarillo este es otro amarillo que se aprecia también aquí y se aprecia también lo veis que va a tener una manchica y una manchica será verde bueno puede ser Isabela también la mancha esa puede ser Isabela también me salen muchos de esos otro pajarico este lo veis ya las zonas blancas de la piel son las manchas estas que ahora le salen claras ¿lo veis? y la cabeza igual todas esas zonas blancas de la piel cuando el pájaro lo tiene pocos días son los cañoncicos que le van a salir luego por ahí blancos o amarillos etcétera este es un pío amarillo que también no es ni pío para que aparece y ya me queda que ver este este también es pío se ve en las punteras de las alas ahora no se ve porque esto cuando me muevo la mano se ve borroso ahí se ve muy bien y en el ojo lo veo más clarito puede ser que sea hasta un pío Isabela un pío plata ya lo veremos ya saldremos de duda este pájaro el ojo lo veo como que como se le quiere ver más rojo ¿lo veis? que lo otro veis el reloj como es más rojo así no se va a quedar luego eso se le pone su color porque seguramente sea un pío Isabela o un pío en plata pío plata con blanco un plata con blanco algo así va a ser ya lo veremos luego porque este pájaro es el número 019 que ya me he equivocado tenía que haberlo anillado en la parte izquierda y lo he anillado en la derecha pero bueno luego le pongo una de color para distinguirlos es la mala follada que tiene la mala pata que tiene la anilla de serie que van del 1 al 100 nada más la anilla 100 pájaros luego tienes que empezar a través del 1 al 100 es la esa que tiene yo tenía pensado la anilla 100 en la primera la primera 100 en la pata derecha la segunda 100 en la en la pata izquierda pero ya me he equivocado como estáis viendo y nada después al apartarlo pues los marco con alguna de color en la otra pata o en la misma de la anilla no pasa nada la de la aceleración pues lo bueno que tiene que si tienes pensado sacar 200 pájaros pide del 1 al 200 la de serie ya os digo es una puñeta pero bueno todo es saber llevarlo y entenderse bueno vamos a dejar solo a los padres bueno como tengo que apartar algunos pájaros que los padres están ya al sacar mirad le vamos a echar la gota ya le voy a echar la gota conforme vaya apartando pájaros le voy a echar la gota a todos incluso hay algunas parejas que no tienen tienen pájaros pero no tienen huevos y también se lo he echado ya la gota para ver si se aclara este bien mirad que pajarico este pajarico más guapo vamos a cogerlo bien para que lo veáis bueno pues mirad primero aquí tengo el bote que lo he puesto aquí pillado con gris para que no se me vuelque el año pasado se me volcó dos veces otra cosa este famoso líquido que ya sabéis el pulmosán da igual el componente es ivermectina no tiene por qué ser pulmosán es una marca como puede ser otra llevando el componente ivermectina es el mismo producto bueno pues mirad cogemos el pájaro yo hago así lo veis con los dos dedos estos le hago así la cabeza lo veis y entonces ahora cojo le soplamos lo que pasa es que como tengo el móvil delante en el lado derecho del cuello por ahí va la vena a ver si puedo no voy a poder bueno ahí está la gota esto está muy bien porque con el tuico este se le restrega lo veis mirad que bien se ve mirad la vena y todo ahora si se ve la vena no sé si lo veréis le restrego bien con el dosificador este y listo bueno vamos con otro que ya veréis que chulería de pájaro mirad son los tres pios Isabela esto para mi es una hembra no ve la nevadura que lleva en la cabeza que es muy nevado no es como el otro que era tan intenso más intenso el amarillo es menos nevado menos intenso aunque en el móvil la luz como son blancas de efecto día parece más parece más clarico pero si es bastante amarillo pero es igual yo lo veo como una hembra los machos esto es mucho más intenso y el Isabela el color de Isabela es más intenso también la cabecita la veo también finica como de hembra lo veis quieto a ver como lo cojo para que lo veáis mejor mirad bueno pues igualmente cogemos al pájaro es que como tengo una mano por un lado y la otra por otro para cosas es muy bueno el trípode pero para otra me molesta me molesta para explicaros y para soplarle sobre todo porque no puedo acercarme al pájaro ahí está pero la otra que hay de encima la pluma y aquí lo unto bien ¿lo veis? mirad como se ha quedado bueno esa queda bien empapada y con esto la restrego bien apunto su número a su pareja y otro bueno aquí tenemos otro macho hay dos machos y una hembra ¿lo veis? este pájaro a lo mejor lo vaya a apreciar mejor que el otro aunque la nevadura se sigue viendo nevado pero es por la luz porque son blancas las luz son de luz fría y entonces no se le ve intenso como yo lo veo al pájaro este marrón es más oscuro a simple vista mía pero aquí a simple vista de la luz es más claro pero es bastante intenso ¿lo veis? este es un macho ¿lo veis? la cabeza más más gorda el ojo más grande que el otro pájaro anterior un macho muy guapo ya ves estos pájaros tienen un mes estos tienen un mes justo 31 días creo que tienen hoy bueno pues cogemos con los dos dedos primeros y la gotica ya ha caído no sé si en el móvil se aprecia pero bueno yo voy llevando paso por paso ¿veis? ¿veis? y le restregamos bien ahí ahí está la avena ¿veis? la avena ahí a ver si la veo a ver si a ver si puedo conseguir que la pantalla se centre ahora sí se ve la avena ahora sí se ve bien mira es que me gusta enseñaroslo todo al detalle para que luego no haya duda ¿veis? en el lado derecho del cuello tampoco hace falta que busquéis la avena ahí ya sabéis que está en el lado derecho del cuello del pájaro este es el cuello esta vez que está en la zona esta derecha ¿lo veis? justo justo pega la pluma va ahí está la avena ¿la veis? ahora es que cuando está demasiado cerca no se centra bien el móvil vale ahí se ve de sobra ya pues nada apuntamos números para salir como guapo y así pues uno con otro cada vez cada vez que vaya apartando los de los padres pues su gotita vale y ya sabéis una buena gota no le echéis con ninguna aguja con ninguna jeringa con una aguja una chispica nada una gota con un buen cortagotas que no les pasa nada bueno vamos a coger que ahora sí que me ha puesto una canaria un huevo huevón 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 este yo no sé cuántos embriones tendrá pero vamos que ese tiene más de dos seguro voy a cogerlo para que lo veáis esperad un segundo ya lo tengo mirad aquí está fijaros el huevo que ha puesto ¿veis? ese es el huevo ¿veis? ¿qué huevo? pues nada déjáselo que no se enfíe que lo encube no sé si ponérselo así lo que pasa es que como se ponga aquí encubado parece que está subiendo en una piedra bueno en todo caso tendré que ponerle un portanito más grande ya cuando eso me decéis los embriones que pensáis cada uno que puede llevar este huevo ya he visto el de los canarios que llevaba dos ¿cuántos embriones puede llevar un huevo de estos? nada y el que acierte entre todos los que acierte voy a sortear una paletilla de bellota de doce meses de curación una paletilla de bellota de doce meses de curación con los que me acierte cuántos embriones puede salir en este huevo a ver cuántos pájaros voy a sacar de ese huevo que la paletilla la tengo aquí para enseñarosla mirad una paletilla de bellota aquí está veis como nos engaño la paletilla de bellota y aquí lo pone lo que pasa es que no se ve muy bien y ahí lo pone bellota ahí lo veis bien bellota una paletilla de bellota mínimo por el aspecto que tiene tiene doce meses de curación para arriba yo creo que más esta tiene más curación pero bueno ya lo sabéis los que me aceptéis entráis en el sorteo de la paletilla de bellota bueno nada venga hasta el próximo vídeo bueno que se me olvidaba deciros otra cosa ahora no os cachondeo os voy a enseñar la diferencia que hay entre el brócoli ecológico y el brócoli pues que normalmente se pone que se le echa su abono y se le echa sus fumigaciones como es normal pues hay otro tipo de brócoli como igual que hay otro tipo de verduras y hortalizas que se crían ecológicas ecológico que es porque resulta que no nos pueden echar ciertos productos ni abono o sea que se cría prácticamente con lo que da la tierra yo me ha dicho un amigo que me han cogido en un sitio ya el brócoli ecológico que se le quería ir a coger y digo bueno si yo tengo del otro pero digo bueno voy a meter una bolsa pero que estaba la ortiga de ametro la ortiga me han pegado el picotazo madre mía de ametro estaba la ortiga como no pueden fumigar para la hierba ni pueden tratar con nada pues claro la hierba para arriba para arriba estaba parejo de hierba mirad este brócoli normal ¿no? el que vais a encontrar en el Mercadona en el otro lado en el otro lado lo veis es oscuro pues así y ahora vais a ver y ahora vais a ver el brócoli ecológico mirad el ecológico este ¿os dais cuenta como cambia el color? lo que ya os digo que con la luz no se aprecia mucho pero este es como más amarillento el de la izquierda este es ecológico y ese no esta pella también es ecológico lo veis como se ve ahora si se aprecia mejor y este no es ecológico lo veis el color pues ahí lo tenéis muy clarito el que es ecológico y el que no es ecológico y también me he traído una buena bolsa de hojas de estas ¿lo veis? esto ya no lo coge ya estaban las hojas metidas se ha quedado más pequeño por lo que sea le da menos sol se queda más pequeño al tener mucha hierba pues el sol no le da y se quedan pequeños los brócolis y entonces estas hojicas son las primeras las que rodean el fruto digamos y están muy tiernas y como no llevan pesticidas ni llevan nada pues me he traído también una buena bolsa y le he puesto a cada uno su hoja cada pareja tiene su hoja vale pues ya está otra cosa más que sabéis brócoli ecológico y brócoli del normal que lleva sus pesticidas y su abono y sus cosas no es malo porque no es malo ni mucho menos pero bueno mejor es lo que es lógico es como todo es como la cría de canarios es geológica o la otra que ya sabéis bueno venga ahora sí hasta luego que me ha salido un vídeo casi de 30 minutos otra vez que escandalera ni los que están separados ni los que están criando ni con pájaros ni nada que no paran que no paran ni con pájaros ni con nada no tienen volumen para bajárselo si no lo tenía a cero echa sapi bueno hasta luego ahora sí